Lo he tratado de encontrar De lo más alto a la profundidad No hay tiro para ti, para mí Hay unos días duele y otros de morir Muy difícil ver cuando todo está al revés Algo hay que hacer al fin, al fin Ya me he cansado, lo quiero amar El tiempo se ha acabado en el final Por eso vuelo, lejos de aquí Me verás en el cielo alto, sonreí Muy difícil ver cuando todo está al revés Algo hay que hacer al fin ¡Gracias! Algo hay que hacer al fin Es muy difícil ver cuando todo está al revés Algo hay que hacer al fin Alpe, 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 alpe Alpe, alpe Alpe, 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 alpe Alpe, 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 alpe